Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Logramos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. El día de hoy nos encontramos por aquí, dentro de la tienda de CVS nuevamente, para compartirles ofertas que pueden ustedes estar realizando. Recuerden que las ofertas estarán vigentes hasta el día 25 de febrero. Y también, miren, revisen porque he estado encontrando varias liquidaciones en desodorantes, miren. Esto hay que esperar a que se vaya al 75%, algunos ya se los llevaron al 50%, pero mucho de esto se va a ir al 75%, creo que es ya cuando conviene un poquito mejor. En unas tiendas, nada más que ya solamente estaban los taxis, se me olvidó tomar fotos, pero había liquidación en Allspice y ustedes saben que eso es por lo regular, casi no los podemos cuponear, ¿ok? Así que bueno, pues si son nuevos por acá, suscríbanse, es completamente gratis y no se les olvide activar su campanita de notificaciones para que no se pierdan los videos. Y bueno, vamos a comenzar por aquí con una oferta que nos vamos a estar llevando para los rastrillos. Por ahí le quiero dar las gracias a Sandra. Lo que pasa es que luego los domingos, en la madrugada que me voy, chicas, todavía no aparecen los cupones para imprimir, entonces es un poquito complicado para mí esperarme esta tarde para ver qué cupones tenemos para imprimir. Y la oferta que me voy a estar llevando va a ser esta de los rastrillos, ¿ok? Esta de los rastrillos, esta semana que son los rastrillos ya sea chic o skin teammate, desechables, gastas 15, te regresan 5 dólares en un ICB, el límite de la compra es de uno. Entonces aquí lo que queremos es gastar 15 dólares, pero aparte los productos tienen un precio de 6.99. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues tenemos que subir nuestro total un poquito para que nuestros cupones se apliquen. Entonces, bueno, miren, en la aplicación tenemos dos cupones digitales y adicional tenemos cupones para imprimir en cupons.com, igual de 4 dólares. El máximo que pueden estar imprimiendo por cuenta es de 2. Aquí están los cupones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo me voy a estar llevando 4 rastrillos. La razón es porque tengo un cupón que me dice gastas 25 en Chic Man Razor y este, y rellenos también. Entonces me voy a llevar 25 dólares. Voy a llevarme 6, 6.99 por 4, un total a pagar de 27 dólares y 96 centavos. Ay, Dios. Menos 5 en 25. Y los cupones de la aplicación, voy a entregar 2 de papel. Me toca pagar 6 dólares y 96 centavos por esta compra, pero voy a recibir un ECB de 5 dólares. Eso quiere decir que al final del día la compra me viene quedando por solamente 1.96 entre 4 productos a 49 centavos cada uno de ellos. La verdad no se me hace nada mal y como les digo, el máximo que pueden imprimir es de 4. Impriman igual los cupones vencen hasta el día 27. Este, pueden imprimir 2 por cada dispositivo, ¿ok? Entonces me voy a llevar 4 de estos. Porque pues el cupón califica, pero para los de hombre. Tengo también, nos pudiéramos llevar los de mujer, pero el cupón que tengo es solamente para los chic más caros. Y pues así como que no, no me conviene tanto. Vámonos por acá por otra oferta también que me quiero estar llevando. ¿Dónde me dejaron saber por ahí que teníamos glitch? Entonces vámonos por acá a ver si encontramos productos para llevarnos también esta oferta. Esta oferta va a ser 100% digital, por si a ustedes les interesa. Va a ser en las pastas dentales. Ok, recuerden que hay dos ofertas diferentes. Dos ofertas completamente diferentes para las pastas. Una nos dice, gastas 20, te regresan 10. Y la otra nos dice, gastas 10, te regresan 5. Entonces me voy a llevar estas pastas que son las que están calificando para la oferta de gastas 10. Dejen, les voy a enseñar en c10.com para que veamos. Denme en un segundo para que vean que califican en esa oferta. En caso de cuando algo no esté marcado en su, ¿cómo se llama? En su tienda, como lo es en este caso, ustedes pueden estar revisando en c10.com. Miren, ya me regresaron los 7 dólares por la compra anterior del primer video. Si no han ido a ver el primer video, les voy a encontrar. Yo poniendo c10.com. Este, les va a encantar. Vamos a poner colgate total. Bien. Colgate total. Y mucho cuidado, miren. ¿Ok? Porque, si ven, estas son las que entran en gastas 10. Vamos a ver. Gastas 10. Vamos a ver. Esta es la de 3.4 onzas. Y la que traigo yo es de 4.8. Vamos a reasegurarnos. O 5.1. 5.1, perdón. Vamos a ver. Miren, también está entrando en la misma oferta. Entonces, déjenme ver si encontramos una más barata. Y podemos hacer la mezcla llevándonos las dos. Serían, a ver, vamos a ver. Porque están a 5.49. 5.49. Vamos a hacerla así por los dos. Por dos. 10.98. Tenemos dos cupones digitales. Déjenme se los muestro. Se supone que se van a hacer clip. El primero es para 2 dólares en una. Y la otra es de 3 dólares en la compra de dos. Miren, ahí está. Ni siquiera les he dado clip a los cupones. Ahí está. Ok. Entonces, ahí descontaríamos menos 5 dólares. Nos tocaría pagar 5.98. Pero nos regresan 5 en el ICB. Quedaría por 98 centavos. Déjenme ver si es que encuentro más pastas más baratas. Miren, si encuentro una pasta de 4.29 y una de, ¿cómo se llama? Déjenme ver, miren, esta pasta. A ver si se le aplicarían los cupones. No me sale nada. Para la de 4.29. A ver, déjenme hago las sumas. 5.49 más. 5.49 más 4.29. 9.78. No, no llegamos ni al 98%. Entonces, sería llevarnos esas dos. Tal vez tengan a lo mejor un 3 en 10 para cuidadora. Pues, les va a quedar mucho mejor. Entonces, me las voy a llevar igual así. Para hacerles más que nada una oferta 100% digital. Y ustedes puedan aprovechar, ¿ok? Así que, vámonos a pagar. Vamos a ir a pagar los rastrillos. Y vamos a pagar las pastas. Bueno, mis chicas. Pues, les muestro por aquí las compras que nos estuvimos llevando por aquí. Les voy a mostrar los productos. Ahí están los rastrillos de Chic. Como les dije, la razón por qué subí mi total a tanto de los rastrillos. Es porque quiero utilizar el 5 en 25. Aquí están las pastas dentales también de 5 dólares y 49 centavos. Siento que esas pastas están muy bien para meterlos en un cupón de gastas. Para si ustedes quieren aprovechar. Y miren, ahí está. Ok. Este, de hecho, esta también quedaría muy bien la de las pastas. Metiéndola en la oferta con el primer video que les subí hoy. Ahorita les mostraría cómo, ¿ok? Miren, ahí están los cupones que hicieron glitch. Ahí está el 5.25. Los dos cupones digitales y los dos de papel que entregué. Rolé 4 dólares, que era lo único que tenía. Me tocó pagar 8.94 y me regresaron 10. Recuerden que las pastas me quedaron por 98 centavos. Y los, ¿cómo se llama? Se me fue. Y los rastrillos a 49 centavos cada uno. En un 96 la compra. Entonces, miren, si quieren ustedes llevarse tal vez aquí la compra del Tide. Que les estuve mostrando que eran 31.47. Esa compra la pueden ver en el video anterior. 31.47 más 10.98. Total a pagar 42 dólares y 45 centavos. Menos 4 en 40. Menos 5 dólares de colgate haciendo glitch. Menos 8 dólares, perdón, 7 dólares en cupones manufactureros para este producto de Tide. Pagarían la cantidad de 10, 26 dólares y 46 centavos. Pero reciben 10 y reciben 5. La compra les quedaría por 11 dólares y 45 centavos lo que son los colgates. Y la oferta de gastas 30 te regresan 10 o gastas 45 te regresan 15. Igual creo que sigue quedando muchísimo mejor con los tintes como se los compartí el día del... O sea, el primer video de la mañanita al día de la mañana. Les digo que yo luego se me va la chiva al monte que colocar nada con estos. Siento que es muy buena oferta para aprovechar los tintes. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si te gustó, no se te olvide regalarnos una manita arriba, suscribirte y sin más que decir nos despedimos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!